... Estoy escuchando y sintiéndose costadero ahí costadero en el soberano delante de nuestra piedad oídele vos que delante de la chata oídele vos que delante de la chata oídele vos madrilla eso vuelve a pasar izquierdo siempre suave con mucho mimo sobre el terreno, corazón sobre el terreno de momento no avance al mal frente, corazón no avance al mal frente, corazón no avance al mal frente, corazón pero... ... cuantos luces vengo que salga por tu pasada bueno la delantera Bueno, la delantera Esta vez se hagan tensión Bueno, la gente guapa y buena Son buenos costaderos Bueno, bueno de momento Bueno de momento Bueno, bueno Bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno